Cientos de hombres y mujeres armados con machetes, palos y tubos metálicos causaron destrozos al edificio de cuarto poder. También dañaron los autos de la directora. Utilizaron como pretexto una manifestación frente a la Sedatu para exigir viviendas y tierras. Ante esta situación, la profesora María Morales dijo, no nos dejaremos intimidar, seguiremos enarbolando la bandera de la libre expresión y exigió se aplique el Estado de Derecho. Luego de que se suscitara un trágico accidente en el tramo carretero Cintalapa-Las Chuapas, que arrojó un saldo hasta el momento de 23 personas heridas y dos más que lamentablemente perdieron la vida, autoridades y cuerpos de emergencia de la Secretaría de Protección Civil del Estado acudieron de manera inmediata para brindar la ayuda necesaria. Los programas sociales impulsados por el Gobierno de la República pretenden romper con el asistencialismo e incorporar a los mexicanos que requieren y reciben apoyos a la actividad productiva, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto. Al inaugurar el Parque Recreativo Infantil Tres Nudos en el municipio de Occhuc, el gobernador Manuel Velasco Cuello aseguró que en Chiapas se suman esfuerzos y recursos para impulsar el sano desarrollo de los niños indígenas. Para más detalles o información lo invito a ingresar a www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprano ahora por tan solo 7 pesos. A través de nuestras redes sociales lo invito a que nos siga en Twitter, arroba Cuartopoder MX, lo mismo a través de Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube está disponible para usted, lo invito a que se suscriba y esté pendiente de los bloques que aquí le brindamos. Que tenga un excelente día.